Y ahora, ya no te quiero Y ahora, ya no te quiero Ya no interrumpas en mi nueva vida Que lo pasado, que te he olvidado Y ya te he olvidado Y olvídame tú también Ya me he encontrado Quien me comprenda Mi modo de vivir Porque contigo Mucho he sufrido Ya déjame ser feliz Feliz, feliz, feliz Ya tengo lo que quiero Aquí ya te he olvidado Ya déjame ser feliz Feliz, feliz, feliz Y ya tengo lo que quiero Aquí ya te he olvidado Ya déjame ser feliz Porque esta noche me están haciendo recordar estas canciones Y cuando son canciones Y cuando son canciones Ya déjame ser feliz